Nos escribió el edificio, la junta de condominio del edificio Famao, Samán. Ellos dicen podemos cobrar en dólares para cuidar el valor del aporte de los vecinos. Vecinos del edificio Samán, la respuesta es sí, radicalmente sí, pero hay que hacerlo de una manera apropiada, no es una decisión que toma la junta, es una decisión que toma la comunidad de propietarios, que se tiene que fundamentar bien, que se le tiene que dar un marco, se hace una decisión vía artículo 23 o artículo 24 y se empieza a manejar la administración en bolívares, Génesis, pero usando el dólar como un valor referencial externo. Entonces tú hoy, el aviso de cobro que yo te emití es por 11 dólares y tantos X bolívares. Y el día que tú vas a pagar, 15 días, cuando tengas la posibilidad, tú pagas 11 dólares a la tasa del Banco Central. Pero eso hay que fundamentarlo jurídicamente, eso es lo que le digo a los vecinos del Samán.